Bienvenidos, te presentamos un producto nuevo que tenemos en la casa del tornillo y cómo se instala. Nosotros le llamamos tuercas anclaje de mariposa y las manejamos en dos gruesos, un cuarto y cinco dieciséis. Estas tuercas se usan en cualquier tipo de pared, siempre y cuando haya un espacio vacío como las paredes de bloc o el tabla yeso. Haremos una instalación en un bloco. Usaremos un anclaje de mariposa de un cuarto y la broca de concreto de tres cuartos. Si queremos usar el de cinco dieciséis, usaremos la broca de siete octavos. Iniciaremos perforando la pared de bloc con la broca de tres cuartos. Y luego perforaremos la pieza a colocar con una broca de un cuarto porque esa es la medida del tornillo que tenemos que utilizar. Es muy importante el largo del tornillo. Te recomendamos utilizar uno de tres pulgadas, entonces el tornillo tiene que ser de un cuarto por tres. Pasamos el tornillo por la pieza que vamos a instalar y luego roscamos el anclaje de mariposa. Doblamos las alitas y las introducimos en el agujero que hicimos en la pared hasta que la tuerca pase al otro lado. Alamos la pieza y la atornillamos. A medida que apretamos, el anclaje hace su función fijando la pieza. Aquí puedes ver cómo funciona el anclaje de mariposa en la parte interna del techo. Y nuestra pieza quedó instalada. Recuerda que estos anclajes están diseñados para cargas livianas de hasta 100 libras de peso. ¡Gracias!